La Ilustración El siglo XVIII es una época marcada por el triunfo de la razón y del pensamiento. Se desarrolla un amplio movimiento de crítica e investigación que somete a discusión y revisión las creencias tradicionales, adoptando una actitud de rebeldía frente al pasado. La lucha contra el barroco decadente y la degeneración del lenguaje es uno de los problemas fundamentales del siglo XVIII, en el que se siente la necesidad de una lengua equilibrada, útil para hablar y ajena a preocupaciones estéticas. La aparición de los primeros periódicos contribuyen a la penetración de la cultura ilustrada. La educación del pueblo representa una de las tareas prioritarias de los ilustrados. Para ello, se fomentan todas las actividades finalizadas a elevar el nivel cultural de los españoles. En literatura se afirma el neoclasicismo. El predominio de la razón produce el abandono de los ideales estéticos del barroco y la vuelta de los grandes valores del mundo clásico. Se busca un estilo claro y sencillo y se desarrolla una tendencia al didactismo y a la visión crítica de la realidad, que convierte la obra literaria en un vehículo de normas de conducta y máximas morales útiles a la sociedad. El ensayo es la expresión más alta de la producción de esta época. También el teatro fue un importante medio de comunicación de masas por ser el género literario más accesible incluso a los analfabetos. Por lo tanto, se ajustó a los ideales de unidad y enseñanza, convirtiéndose muchas veces en una verdadera escuela de buenas costumbres en la que el espectador recibía normas de conducta y máximas morales. El teatro neoclásico tuvo importantes seguidores. Su mayor representante seguramente fue Moratín. Su obra teatral es considerada la mejor expresión de la producción del siglo XVIII y destaca por el rigor, la sencillez, la elegancia y la fina observación psicológica. A Moratín se debe la nueva fórmula de la comedia neoclásica, basada en el total sometimiento a las tres unidades, acción, lugar y tiempo, y en la finalidad didáctica del teatro, considerado instrumento de reforma cívica y moral. Entre sus comedias famosas recordamos El viejo y la niña, 1790, que plantea el problema de los matrimonios combinados, La comedia nueva o El café, 1792, feroz sátira del teatro barroco y manifiesto del teatro neoclásico, El varón, 1803, donde defiende la libertad de la mujer para elegir marido, y La mojijata, 1804, donde censura la falsa religiosidad. Su gran éxito fue seguramente El sí de las niñas, 1806, en la que vuelve a tratar el tema de los matrimonios impuestos por interés. Os dejo en los comentarios un link al vídeo del sí de las niñas. ¡Gracias!